A todos y todos los asistentes a este decimo primer congreso colombiano de botánica, gracias por su deseo y compromiso con esta disciplina. A todos, muy buenas tardes en este decimo primer congreso colombiano de botánica. Durante más de 40 años, Daylon se dedicó a la investigación de la flora. Fue un pilar fundamental en la construcción del conocimiento científico del Instituto Sitchi y durante su paso por esa institución conectó más de 54.000 ejemplares botánicos. Durante este tiempo, también tuvo la oportunidad de contribuir en la formación de botánicos que hoy ocupan destacados lugares en varios escenarios académicos de Colombia. Mantener su regalo y acrecentar el conocimiento sobre la flora académica con el rigor científico, con la calidad académica que caracterizó su trabajo en las diversas áreas de la botánica en las que se desempeñó, es ahora nuestra labor, entre muchas otras, que Daylon dejó en nuestras manos. Por todo lo anterior, para mí es un honor presentar la beca Apoyo a la Administración Científica sobre la flora de la masculina colombiana para educarles. El espíritu de esta beca está inspirado en tres de las áreas de trabajo en las que Daylon trabajó. La colecta, la taxonomía y el análisis molecular para la resolución taxonomica. Esperamos aquí que todos los jóvenes se construyen sus cursos y sus trabajos para honrarme a la voz de Daylon como maestro y mentor con la que se formaron varias generaciones de botánicos. ¡Gracias!